El Piber que está acá, ¿en qué me podés contar? De la Colifata, porque yo vengo al Centro Cultural y vengo a hacer todas las terapias. Yo hice la película Los Carpes del Borda, que la están pasando acá en el Centro Cultural. Y jodiendo, jodiendo, en la película hacían que nos venían a impedir el Borda. Por eso nosotros llamamos Los Carpes. Y vengan a ver las películas, parece que pasó. ¿Y cómo ves el futuro del Centro Cultural ahora? Así, con esta valla, con toda esta gente acá. No sé, yo veo que el Centro Cultural está bien, la Colifata está bien. Que podamos triunfar y que esto quede bien. Que quedemos todos unidos. ¿Qué pasó con el elefante que ahora está rosa? No sé, lo pintaron los pibes del Centro Cultural. Hacemos cosas lindas. Porque yo te salí una foto y estaba pintado a otro color. Yo te mandé la foto. Sí, ya sé. Pero esto para nosotros es un terapéutico. Un hospital que nos hace bien. Yo no veo locos acá. Yo veo gente con problemas, no los veo locos. Y no veo locuras. Veo que yo creo que tienen un problema, que necesitan una terapia, que necesitan talleres de arte, que necesitan mover. Bueno, locos se encuentran allá. Permíteme que los enfoquen. No sé lo que van a hacer. Vamos a ver lo que se va a hacer. ¿Vos defendiendo siempre acá? No, no, no defendiendo. No entiendo política, pero a lo mejor se va a hacer algo, a lo mejor esto no corre para allá, a lo mejor no corre, no sé. No, pero la pintura siempre vive acá. A lo mejor es un susto que no se va, y a lo mejor no corre en la cancha a nuestro lado. A lo mejor no corre. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Bueno, vos tenés frento, ¿eh? A lo mejor es un henguele que está siempre, está moviendo las piezas del lugar. Bueno. Bueno, siempre un gusto hablar con vos. Claro. Gracias. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, y abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol. Sol, arriba está el sol, y abajo tu amor, que anida mis sueños. Hasta aquí me trajo Dios. Sol, arriba está el sol, y abajo tu amor, que anida mis sueños.